¡Vale! ¡Manos a la obra! ¡Vale! ¡Vale! ¡Viva la revolución! ¡Estamos tomando la zona A! ¡Voy a recargar! ¡La zona de captura ahora es nuestra! ¡Estamos tomando la zona B! ¡Fuuuuck! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Mala pena! ¡Mala pena! ¡Mala pena! ¡Mala pena! ¡Vamos! ¡Mala pena! ¡Mala pena! ¡Es tan fuerte! ¡Papalabalaba! ¡Papalabalabalabalabalabab! ¡Sat Miguel! ¡Vamos! ¡Venga, a hacer amiguitos! ¡Desapareciendo! ¡No se han muerto! ¡Ahora sí! Jalala Marta Me invade ¡Todo me se le pido! ¡Me deja tiempo! ¡ESENCIALO! ¡No ANDEANDO! ¡La zona es muy grande! ¡Estar contigo! ¡No hay que nadarte! ¡Un poco más de tope! ¡El enemigo ataque a la zona B! ¡AČÉCÓNLEA! No, 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 no ¡Puede la libertad! ¡Puede la libertad! ¡El enemigo atacó la suave! ¡Señete peñitas! ¡Señete peñitas! Sin cada tensión en este corazón Hispano Tú eres tu Sully ¡Es que era grande! ¡Heroes de la Aurora! 5 sentidos la zona de captura ahora es nuestra la zona conmigo contigo integró se sangra todo lo que escribo que cantó tanto notos y que digo con el llanto El destino de la vida bailará conmigo El destino de un canto El destino de la vida está contigo El destino de un canto Para cantarte lo que nunca digo Oh fuck, estaba justo detrás Enemigos en la zona C La zona de captura ahora es nuestra La zona comprometida Ah fuck Ahora si No sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué Tengo que entender Tanta representante está aquí No sé qué, no sé qué, no sé qué No sé qué, no sé qué Lo demás Ya lo trataba de mi pie La probabilidad existe en que ganarás Qué bueno que ya puse mis apuestas El destino de un canto Nunca me enseñó La zona comprometida Pues pueden ser duros Nunca aprendo A coger Me encielo con las manos Cuidado Un espía enemigo está merodeando con sus misores La zona es nuestra hora Amigos, tomando la zona B La zona B es en peligro A pintar como un idiota Y aceptar La casa por el tejado Por poder temer Cuando tú no estás a mi lado Cuando tú no estás a mi lado Cuando tú no estás a mi lado Es lo malo que fui Un poco granujas Un poco granujas Ganaste de nada Señora bruja Cuando unas manos No estoy de nuevo Eso es duro No . No . No. No . No . No . No . Raro, no digo diferente, digo raro, Tetardo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo. Tetardo nunca me enseñó, y es por eso esto nunca aprendo a coger, lándelo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto.